Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Vega y hoy con 21 en informativo llegamos hasta el barrio La Nueva Brasilia con el objetivo de acompañar el Tdeum en homenaje a las más de mil víctimas del terremoto de Armenia de 1999. Una fecha que hoy, 24 años después, todavía mueve fibras debido a las pérdidas humanas y materiales que se registraron en este año, no solo en la capital quindiana, sino en gran parte del eje cafetero. Yo trabajaba en la 18 con 18 esquina, hoy día almacén Quindío, y ahí me agarró el terremoto a esa hora y eso fue tremendo. La ciudad quedó oscura, no sabía qué hacer. La primera persona que yo vi fue una señora con una niñita y ella chorreando sangre. La impresión fue tremenda. Aquel fatídico día en que los sueños se derrumbaron junto con las viviendas aún está marcado en los corazones. Yendo a las 1 y 19 de la tarde empezó el sismo. Fue muy cruel, hizo mucho daño, acabó con mucha parte de Armenia, mucho barrio, aquí el Parque Uribe, Barrio La Brasilia, bueno en fin, el centro de Armenia. Fue muy triste, muy doloroso, pero son cosas del destino. Para completar la tragedia, el vandalismo se apoderó de la ciudad milagro y entre los cullabros se unieron para proteger lo poco que les quedaba, pues la solidaridad reinó en medio del caos. Eso fue muy difícil y después del terremoto se fue más difícil, porque nosotros en el barrio nos tocó poner, hacer comités para poder cuidar las propiedades, lo que quedó, lo que nos dejó, porque los vándalos querían llevarse en todo, por toda parte. Las comidas también empezaron a repartirlas y también se las llevaban ellos, atracaban las casas, atracaban a todo el mundo en la calle, los vándalos. Y realmente eso fue desastroso, eso fue cosa del otro mundo. Y afortunadamente pues los quindianos hemos sido, los cullabros hemos sido muy bravos y hemos salido adelante gracias a Dios. Sin embargo, después de la tempestad viene la calma y 24 años después la ciudad ha crecido y evolucionado. La ciudad pues ha evolucionado, se ha recuperado, en cuanto a lo que es la construcción, el empleo, se ha mejorado mucho, ha cambiado bastante en estos 20 años o más después del terremoto. Hoy se hace un homenaje a las víctimas del mayor desastre natural que ha vivido esta región, recordando aquellos duros momentos, pero también agradeciendo, porque como el Fénix, Armenia resurgió. Somos una familia aquí en el Quindío, todos muy unidos, todos nos ayudamos, no hay egoísmo, no hay nada para trabajar. Desafortunadamente no hemos tenido buenos alcaldes ni buenos gobernadores, sino este sería un departamento el más rico del de Colombia. Con una ofrenda floral, las autoridades del departamento del Quindío y de la capital quindiana hicieron un homenaje a las víctimas, pero también celebraron la resiliencia del departamento del Quindío y la evolución que ha logrado tener en estos 24 años. Asimismo, desde diferentes municipios de la región se realizaron tedeum y homenajes a las víctimas del terremoto de Armenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!